¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy José Yáñez y traigo una invitación especial para todos ustedes el día 27 de septiembre, o sea este próximo martes Es el primer capítulo de La Más Dragazo, va a haber una fiesta de proyección en Chico Club, o sea un club que esté en Los Ángeles La información va a estar aquí abajo, a los que quieran acompañarnos, vayan, va a estar de invitada especial Leandra Rose Como todos ustedes saben Leandra pues fue una de las competidoras de la temporada 2 de La Más Dragaz Entonces vamos y vamos a divertirnos, va a ser mi cumpleaños, vamos a estar ahí, pues no sé, o sea, sorprendiéndonos de lo que va a pasar en el primer capítulo Y pues nada, o sea, esto solamente es un video para invitarlos el día martes a todos ustedes, amigos cercanos o no tan cercanos O personas que solamente disfrutan del drag y que no saben dónde Y a ver lo que va a ser el primer episodio de La Más Dragaz, pues va a estar en Chico Club Vamos a estar ahí con todos ustedes, va a estar el DJ Pancho, va a estar Leandra Rose, voy a estar yo Va a haber pues especiales de bebidas también, o sea, va a empezar desde las 5.30, o sea, va a estar la puerta abierta a esa hora Para todos ustedes, están invitados y yo feliz porque va a ser mi cumpleaños y ahí nos vemos Bye Ha ha ha